¿Problemas con los bancos? ¿Se encuentra pagando deudas en UPAC? ¿Ha sido embargado por la banca o cualquier otra entidad financiera? Usted tiene derechos. Nosotros le ayudamos a hacerlos valer. Evite remates o que la banca lo despoje de sus bienes. Abogados especializados, Burbano y Asociados. Calle 29, número 2740, Oficina 409, Edificio Banco de Bogotá. Teléfono 281-5867, Palmira.